¡Los elegidos en vivo! A mis dieciséis conocí una chiquilla A mis dieciséis conocí una chiquilla Durante ese tiempo siempre prometí casarme con ella Pero comprendí que no era para mí En ese poco tiempo encontré otra piel Durante ese tiempo siempre prometí casarme con ella ¡Los elegidos en vivo! ¡Ay chiquilla no me quiere! Mi corazón me dice comprendo que no me amaba Mi corazón me dice ¡Ay chiquilla no me quiere! Mi corazón me dice comprendo que no me amaba Mi corazón me dice ¡Ay chiquilla no me amaba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ay, mi brava! A mi 16 conoci u na chaquilla A mis dieciséis conocí una chiquilla Durante ese tiempo siempre prometí casarme con ella Pero comprendí que no era para mí En ese poco tiempo encontré a otra mujer Durante ese tiempo siempre prometí casarme con ella ¡Y a mí la rida! ¡Ay chiquilla no me quiere! Mi corazón me dice comprendo que no me amabas Mi corazón me dice ¡Ay chiquilla no me quiere! Mi corazón me dice comprendo que no me amabas Mi corazón me dice ¡Saltando! 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 Ay chiquilla no me quiere Mi corazón me dice Comprendo que no me amaba Mi corazón me dice Ay chiquilla no me quiere Mi corazón me dice Comprendo que no me amaba Mi corazón me dice ¡Saltando! 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 ¡Está empillando! ¡Está empillando! ¡Bravo! ¡Saltando! ¡Saltando! Señoras y señores, aquí está Desde Cochabamba, Bolivia Mario Rocha Ex vocalista de los Nonis Aquí está Los Elegidos en Vivo Para mí Isabel Seguir contigo es inútil Tú no me supiste amar Me voy por otro lado Para ver si puedo encontrar Cariño, sobran Para poderte olvidar Te di mi amor Mi vida Si él pudiera pensar Pensar en otra mujer Que viste si te siento Para la bestia más amor Isabel, Isabel Tú no supiste amarme Isabel, Isabel Me dejas en tu amor Isabel, Isabel Tú no supiste amarme Isabel, Isabel Me dejas en tu amor Suelta, 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 Suelta Seguir contigo es inútil, tú no me supiste amar Me voy por otro lado para ver si puedo encontrar Cariños de otra mujer para poderte olvidar de ti mi amor y mi vida Si que pudiera pensar, pensar en otra mujer Tuviste sin decir palabras de nuestro amor Y una vez, y una vez, tú no supiste amarme Y una vez, y una vez, te dejaste tu amor Y una vez, y una vez, tú no supiste amarme Y una vez, y una vez, me dejaste tu amor Isabel, Isabel, tú no supiste amarme Isabel, Isabel me deja sin tu amor Isabel, Isabel, tú no supiste amarme Isabel, Isabel me deja sin tu amor Y una vez, y una vez, y una vez, y una vez, tú no supiste amarme Los elegidos Los elegidos Y una vez, 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 Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Subo mi guitarra, me acompaña y te digo a mis amigos Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Suéltalo, 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 suéltalo Y dedico a mis amigos Soy un vagabundo que recorre por las calles cantando así Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré, ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo. Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré. Sueltando, 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 sueltando. Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo. Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré. Ya no soy el universitario, ahora soy un vagabundo. Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré. Sueltando, 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 sueltando. Con mi canto alegraré a todo el mundo, con mi canto a todos alegraré. Continúa la música clásica para Taipiyanga. Mario Rocha, los elegidos. ¡Arriba! Un, dos, 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 dos. ¡Arriba! Deliento, deliento Abatállate a disfrutar, lo mejor más que nunca de ayer Luego vino una princesa, de ojos muy tristes y claro El abuelo del abuelo, el piso lo quiso, pero es que yo te vi Perdí la razón por el beso que te di Ahora nos amamos, amoso y feliz, y tengo mucho miedo Que te Dewan con ti ¡Saltando! 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 ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba, la gurú! ¡Arriba! 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 A la playa fui a disfrutar Me informas que nunca que ayer Luego vino una princesa De un bus muy triste pintado ¡Arriba! 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 Después que yo te di, perdí la razón Por el beso que te di Ahora nos amamos, amor soy feliz Y tengo mucho miedo de que llegue nuestro fin ¡Arriba! 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 ¡Los elegidos! ¡Fuarcho Producciones! ¡Fuarcho Producciones! ¡Fuarcho Producciones! ¡Fuarcho Producciones! ¿Para qué nos amamos? ¿Para qué veneramos este sueño que ha sido tú? Olvidemos el pasado, tantas cosas del recuerdo, tantas lágrimas de rapo, de una niña enamorada, de tortura y de las malas? ¡Arriba! 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 Para que nos amamos, para que veneramos Este sueño que es inútil, convivemos el pasado Tantas cosas del recuerdo, tantas lágrimas derramo Y una niña enamorada, de tortura en el alma ¡Gracias! 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 Por que lo de sangre no te olvidaré, por que lo de sangre no te olvidaré No te escuchas, no te escuchas, no te escuchas, no te escuchas, no te escuchas No te escuchas, no te escuchas, no te escuchas, no te escuchas No te escuchas, no te escuchas, no te escuchas, no te escuchas No te escuchas, no te escuchas, no te escuchas Y aquí están los elegidos en vivo, vivo, vivo Y aquí están los elegidos en vivo Amame un poco de esperanza, dame un poco de esperanza, yo me muero por amarte Amame un poco de esperanza, yo me muero por amarte Amame un poco de esperanza, yo me muero por amarte Y vamos a cantar Solo pena tú me has dado, tío tan enamorado, tanto tanto he llorado Pero tú me muero por amarte, pero el tiempo está avanzando, yo no puedo esperarte Y sale un poco de esperanza, yo me muero por amarte Amame un poco de esperanza, yo me muero por amarte Amame un poco de esperanza, yo me muero por amarte ¡Eso! ¡Con el comillas en frente! ¡Mirribolín, amigo! ¡Los al gano de cerquillota! ¡Los al gano de cerquillota! ¡Soltamos! 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 ¡Mirribolín! ¡Eso! 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 ¡Soltamos! ¡Eso! ¡Ale donde se las palmiten, se las palmas! ¡Elegí no sé vivo! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Para ti! ¡Para ti, chiquita! ¡Y parte de Mario! ¡Soltamos! 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 ¡La plaza de amor! ¡Cómo dice! ¡La plaza donde te conocí! ¡Soltamos! ¡Soltamos! ¡La plaza donde te enamoré! ¡Ajá! ¡Cada domingo voy a verte allá! ¡Ajá! ¡Yo te esperaba para hablarte de amor! ¡Cómo dice! ¡Y esos domingos tú me prometiste! ¡Quererme siempre casarte con mi hija! ¡Wueltita, vueltita! ¡Esta! 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 ¡Bueltita, vueltita! ¡Bueltita, vueltita! ¡Vueltita, vueltita! ¡Bueltita, Pit.eta! La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Hoy está triste desde que te fuiste Lloro en silencio porque me engañaste Has pensado dejar esta vida Porque esta vida sin ti no me he hecho Llorando, llorando, llorando Llorando, llorando por mi dolor 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 Oye mujer, como te quiero Linda mujer, baila Pasito, paso, y vamos a cantar a ver Como te sigues, como te burlas Hacerme triste y abandonado en este mundo Como te sigues, como te burlas Hacerme triste y abandonado en este mundo Siento las partes andan diciendo Que mi cariño no te interese Y mala es Porque me has de otro cariño Linda mujer, tu me desprese porque soy pobre Y mala es Cuentita, 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 cuentita Como te sigues, como te burlas Hacerme triste y abandonado en este mundo Como te sigues, como te burlas Hacerme triste y abandonado en este mundo Sube, 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 sube Ya no te acuerdas que me querías Hasta llorar, hasta llorar por mi cariño Hacerme triste y abandonado en este mundo Como te sigues, como te sigues Porque encontraste otro cariño Tú me desprese porque soy pobre Hacerme triste y abandonado en este mundo Ya no te acuerdas que me debías Hasta llorabas por mi cariño ¿Qué tal a él? Tú te encontraste otro cariño Tú me desprecias porque soy pobre y mala ¿Cómo gozar? ¡Mami! 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 La plaza donde te conocí La plaza donde te enamoré Cada domingo voy a verte allá Yo te esperaba para hablarte de amor Esos domingos tú me prometiste Quererme siempre casarte conmigo ¡Vamos, venida! ¡Vamos, venida! ¡Ve, venida! ¡Ve, venida! ¡A la plaza donde te conocí, la plaza donde te enamoré Hoy está triste desde que te fuiste Lloro en silencio porque me engañaste Hasta he pensado dejar esta vida Porque esta vida sin ti no me importa Lloran mis ojos por amándote Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por mi dolor Lloran mis ojos por tu querer Sueltemos, 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 sueltemos Lloran mis ojos por amándote Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por mi dolor Lloran mis ojos por tu querer Lloran mis ojos por tu querer ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Arriba! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¿Y dónde está Don Nelson? ¿Dónde son los pacientes? ¡Nesmo Silvestre! ¡La señora Dionisia! ¡Arriba, bueno, Dionisia, los pacientes! ¡Los pacientes! ¡Arriba, los pacientes! ¡Arriba, los pacientes! ¡Arriba, eso! ¿Y dónde está Plana Mayor? Plana Mayor de Semillanca ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Oh! ¡Y aquí está! ¡Y aquí está! ¡Los elegidos en el positivo! ¡Como te sies! ¡Como te burlas! ¡Macito, macito! ¡Eh, eh, eh! ¡A nivel de aquí ya! ¡Déjame ser! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, mujer! ¡Macito, macito! ¡Como te sies! ¡Como te burlas! ¡Al verme triste y abandonado! ¡Y en este mundo! ¡Como te sies! ¡Como te sies! ¡Como te burlas! ¡Oh, oh, oh! ¡Al verme triste y abandonado! ¡Y en este mundo! ¡Sube, sube, sube! ¡Y en todas partes andas diciendo! ¡Oh, oh, oh! ¡Que mi cariño no te merece! ¡Qué mal aire! ¡Cala suelta! ¡Y tú me dices que me castigue! ¡Como dices! ¡Hasta prefieres que yo me muera! ¡Qué mal aire! ¡Y las manos en la bomba! ¡Las manos arriba! ¡Eh, eh, acito! ¡Cala! ¡Y las manos en la bomba! ¡Cala suelta! ¡Cala suelta! ¡Arriba, arriba! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ah! ¡Venga! ¡Alrime, te guiño! ¡Cala suelta! ¡Ah! ¡Mujer! ¡Como te sies! ¡Como te burlas! ¡Mujer! ¡Al verme triste y abandonado! ¡En este mundo! ¡Súbete, suelta! ¡Como te sies! ¡Como te burlas! ¡Eso! ¡Al verme triste y abandonado! ¡En este mundo! ¡No me saco la cosa! ¡Ya no te acuerdas que me querías! ¡Hasta llorabas por mi cariño! ¡Qué mala eres! ¡Como me hiciste! ¡Porque encontraste otro cariño! ¡Tú me desprecias porque soy pobre y mala eres! ¡Soltando! 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 ¡Epa! ¡Y donde se lo tiene! ¡Plan avallot! ¡Plan avallot! ¡Plan avallot! ¡Eso! ¡Adiós y gente! ¡Como hizo! ¡Eso! Ya no te acuerdas que me querías Oye mujer Hasta llorabas por mi cariño Mi mala eres ¿Por qué encontraste otro cariño? Soy pobre, soy pobre Tú me desprecias porque soy pobre Mi mala eres ¡Arriba el villano, del villano, del villano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba el villano, del villano, del villano, del villano! Y donde se las palmas derriba de la palma Y las palmas, y las palmas derriba Palmas derriba, palmas derriba Palmas derriba, palmas derriba Palmas derriba Y donde se lo que es Planas mayores de Quillanga Arriba de Quillanga Arriba de Quillanga Arriba Y aquí está Los Para ti mi amor Sé que va a doler, sé que va a costarme Pero que me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, tú me castigaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Aunque llores sangre, yo te olvidaré Aunque llores sangre, juro te olvidaré Y nos salta la mano de alto Jento Tenemos que estar aquí Jento Se queda doler, se queda acostarme Pero que me duela, yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño, jugaste conmigo Será muy difícil poderte perdonar Aunque llore sangre, yo te olvidaré Aunque llore sangre, juro te olvidaré Aunque llore sangre, yo te olvidaré Aunque llore sangre, juro te olvidaré Aunque llore sangre, yo te olvidaré Aunque llore sangre, juro te olvidaré Aunque llore sangre, juro te olvidaré Aunque llore sangre, juro te olvidaré ¡Buenquita, cuartita! ¡Esa, esa, esa! ¡Ahí son los dedos! ¡Abre, buquita, junior! ¡Abre, buquita, junior! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Los dedos! ¡Delda! Arriba los pacientes, arriba los pacientes Arriba los pacientes, arriba los pacientes Arriba Nelson, Nelson, Nelson Silvestre, Dionisia Arriba los pacientes, ahí está, y aquí está Los elegidos en vivo, vivo, dice ¡Yepa, yepa! ¡Yepa, yepa! ¡Yepa, yepa! ¡Yepa, yepa! Pero tú no me has tirado, pero el tiempo está pasando Yo no puedo esperarte, cabrón con esperanza Yo me muero por amarte Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame Amame, dale luz a mi corazón ¡Arriba! ¡Aquí no! ¡A ver dónde está! ¡Dónde está el que entrena Mayores! ¡Llega entre la Mayores de Ría! ¡Yo tengo! 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 Solo pena tú me has dado Y yo tan enamorado Tanto, tanto he llorado Pero tú no me has tirado Pero el tiempo está pasando Yo no puedo esperar Que me salgo con esperanza Yo me muero por amarte ¡Un poquito! ¡Amame! ¡Un poquito! ¡Amame! 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 ¡Dale luz a mi corazón! ¡Amame! ¡Amame! ¡Dale luz a mi corazón! ¡Amame! Un poquito amame, amame, dale luz a mi corazón Amame, un poquito amame, amame, dale luz a mi corazón Amame, 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 amame Amame, 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 amame Amame, 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 am Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me marcho de tu lado, para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido, cuando me alejé de ti Prefiero estar lento, si no mal acompañado Prefiero estar lento, si no contigo llorando Prefiero estar lento, si no mal acompañado Prefiero estar lento, si no contigo llorando ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero fue puras palabras, por eso te iré de aquí Ya me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me alejé de ti Prefiero estar blanco, si no mal acompañado Prefiero estar blanco y no contigo llorando Prefiero estar blanco y no mal acompañado Prefiero estar blanco y no contigo llorando Prefiero estar blanco y no contigo llorando Prefiero estar blanco y no contigo llorando Se adaptó, se adaptó, se adaptó, se adaptó Y arriba, se adaptaron Y bajamos la suya Arriba los pasantes, ¿dónde están los pasantes? Arriba los pasantes, Nelson, Nelson, ¿dónde está Nelson? ¡Don Nelson! ¡Don Nelson! ¡Tenía Donicia! ¡Don Nelson! ¡Don Nelson arriba! ¡A ver, Don Nelson saltando! ¡Soltando! ¡Don Nelson saltando! ¡Soltando! ¡Don Nelson saltando! ¡A ver dónde está! ¡Plan a Mayor! ¡Plan a Mayor! ¡Plan a Mayor! ¡Plan a Mayor! ¡Los elegidos en vivo! ¡Vivo yo vivo! Oye cerveza, oye cerveza Y los palos se ríben, los palos, los palos se ríben Tengo el alma destrozado, tengo el corazón partido No me llega el olvido para dejar de llorar Tanto amor que yo te da, tanto amor y todo en vano Por mi culpa me borrar, es tu culpa este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza, quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza, quiero matar este dolor Sueltando, 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 sueltando Sueltando, sueltando, sueltando Y no pensamos de la mayor De la mayor Tengo el alma a destrozar Tengo el corazón partido No me llega, tengo un pido Para dejarte yo Tengo el amor que yo te da Tengo el amor y todo en paz Es mi culpa de borrar Es mi culpa que no me encanta Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Sueltando, 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 sueltando Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Quiero matar este dolor Amigos traigan cerveza Quiero tomar para olvidar Amigos traigan cerveza Quiero matar este dolor Sueltando, 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 sueltando Arriba 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 Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Para que me amó Arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¿Y dónde están las manos? A ver, las manos, las manos arriba, las manos, las manos, las manos, las manos arriba, manos arriba A ver, las manos, las manos, las manos arriba, 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 y aquí están, y aquí están los elegidos en vivo, vivo, vivo ¡Esa! ¡Estoy pillando arriba! ¡Estoy pillando! ¡Estoy pillando arriba! ¡Estoy pillando arriba! ¡Estoy pillando arriba! No quisiera hacerte piedra para no sentir dolor, para no estar tan triste, escondido en un roncal, a una parte me deja destrozado el corazón, no pensé a Marteta ¡Eso está matando! Hay más dolor cuando se da todo el amor Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad ¡Saltando! 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 ¡Adiós! 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 Yo quisiera hacerte piedra para no sentir dolor Para no estar con tristeza escondido en tu rincón El amarte me ha dejado destrozando el corazón No pensé amarte tanto y tu amor me está matando ¡Sulpe, supe, supe, supe! Hay más dolor cuando se da todo el amor ¡Sulpe, supe! Hay más dolor cuando se entrega el corazón ¡Sulpe, supe, supe, supe! Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad ¡Sulpe, supe, 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 supe! ¡Sulpe, supe, supe, supe! ¡Sulpe, supe, supe, supe! Hay más dolor cuando se entrega el corazón Hay más dolor cuando hay más amor Hay más dolor cuando se ama de verdad Sigue, 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 sigue Desde que tú me dejas pero he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me dejó hacer feliz Si no vuelves a mi lado no sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por tu amor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por tu amor Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba Y no te cuento para poder Desde que tú me dejas pero he dejado de sufrir El silencio que dejaste no me dejó hacer feliz Si no vuelves a mi lado no sé qué será de mí Yo quisiera que comprendas que no puedo vivir sin ti Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelvas por tu amor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelves por tu amor Saltando, 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 saltando Saltando, saltando, saltando Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelves por tu amor Estoy llorando por tu amor, estoy sufriendo por tu amor Estoy llorando por tu amor, quiero que vuelves por tu amor ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Yo no sé qué te habrá pasado, para que tú me hagas huir Yo no sé qué te habrá enfadado, para que tú me pagues El puñal que tú me has colabado, como un golpe de traición Yo no sé por qué me has dejado, destrozaste mi gran amor Llorar no quiero por tu amor, aunque me sangre el corazón Llorar no quiero por tu amor, mejor me olvido de tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré por tu amor, sufrí por tu amor Lloré, lloré 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 por tu amor ¡Gracias!